Muchas gracias queridos compatriotas, contento de estar aquí y leer esta obra que colocamos la primera piedra y hoy día colocamos la última piedra, porque algo que hemos visto en la administración pública es que la primera piedra es un parto, pero la última piedra es un parto con force y toda esta cuestión, hablando en términos médicos, complicado, y por eso creo que en esta infraestructura está involucrado el trabajo de los planificadores, de los administrativos de salud, del personal médico, del personal de la salud, y que viendo todo lo que hay acá, equipamiento de última generación, uno tiene que reflexionar también en que hoy día la medicina es más... el ejercicio de la medicina con todo este equipamiento le da más calidad y eficiencia, igual para el paciente, pero involucra también una, entiendo yo, una capacitación del médico para trabajar con aparatos de alta complejidad y alta tecnología, y esto involucra de que necesitamos una capacitación de los médicos de manera permanente. Hoy día tenemos tomógrafos de 64, 160 cortes, ¿no? Pero de repente mañana ya llegamos a 200 cortes, que nos va a dar mayor especificidad, minuciosidad, para poder hacer un diagnóstico certero. Bueno, necesitamos nosotros que, así como les ponemos este equipamiento de última generación, el compromiso médico de capacitarse permanentemente. El salud asegura a 11 millones de peruanos y peruanas. El seguro integral de salud asegura aproximadamente a 16, un poco más de 16 millones. Estamos hablando de que todavía tenemos una población de 3 a 4 millones de peruanos y peruanas, o que están en un seguro privado o no tienen sencillamente seguro. Por eso tenemos que trabajar la cultura de la seguridad, porque nadie está libre de tener una enfermedad. En ese mismo ámbito que, como jefe de Estado, creamos, por ejemplo, el plan Esperanza, para, de alguna manera, equilibrar el esfuerzo de salud, ahora lo trabajamos en el MINSA. De tal manera, de un plan que cobertura gratuitamente el tratamiento oncológico para los más pobres. Y es un plan muy importante, que se está expandiendo a nivel nacional. Vamos trabajando con el salud y vamos construyendo 8 hospitales o infraestructuras hospitalarias a nivel nacional. Aproximadamente se han comprometido allí 1.500 millones de soles. Y estamos dejando para la siguiente administración proyectos en ejecución, o ya para entrar en ejecución por 2.500 millones de soles. Entonces, quiere decir que tenemos que ser generosos con el salud. Por eso me preocupa algo que me decía Daniel Mauratti, pero no lo dijo públicamente, no sé por qué. De que a veces por medidas populistas cortamos descuentos a gratificaciones, que va para justamente la construcción de hospitales. Claro, ganamos un par de aplausos, pero le quitamos de salud la posibilidad de llegar a más peruanos, a más peruanos o a más peruanas. Entonces, tenemos que seguir trabajando. Y tenemos que canalizar bien el escaso presupuesto que tenemos para que la salud no solo se humanice, sino se sensibilice, que es lo que necesitamos. Tenemos que lidiar como Estado con una serie de problemas o la problemática que se da en salud. Por ejemplo, los especialistas. Tenemos los especialistas concentrados en las capitales de región y particularmente en la zona costera. Y si queremos precisar más, Lima. Porque probablemente trabajar en Amazonas, trabajar en Chachapoyas o trabajar en Pauca del Sarasara, no es rentablemente atractivo. Por eso creamos el programa Más Salud, que es una caravana de especialistas que están yendo a las regiones, a las diferentes regiones del país, se quedan 15 días y atienden o desembalsan toda esa demanda de especialistas donde muchas veces un paciente está esperando meses porque no hay un anestesiólogo. Eso es lo que vamos haciendo al sensibilizar el servicio médico. Y seguimos avanzando en lo que es la salud, construyendo, integrando sistemas como el CIS con el Salud. Cuando llegamos a gobierno, por ejemplo, había la queja de personas, compatriotas, que estaban asegurados en el Seguro Integral de Salud, que su hospital más cercano era el de salud. Pero como él era CIS, no podía atenderse en el Salud. Y viceversa, habían asegurados de salud que no podían atenderse en el CIS, en los hospitales del MinSA. Eso lo hemos cambiado a través del intercambio prestacional. Es decir, el problema no debe ser del paciente. Antes era del paciente. Ahora el problema se lo hemos quitado al paciente y se lo hemos pasado al Estado. Entonces el paciente se atiende y ya es un problema de intercambios tarifarios, prestacionales, que tienen que ver ya administrativamente el Salud y el MinSA. De tal manera de que el paciente, el asegurado, sea en el Salud o en el CIS, pueda atenderse en el hospital más cercano que tenga su localidad. Y no tenga que estar trasladándose a buscar su hospital, el hospital que le corresponde. Estos son avances que se pueden hacer si trabajamos de la mano con el gremio médico, con el personal de la salud y si trabajamos de la mano con toda la comunidad política, que también necesita de salud. Así que con este centro de emergencia, con una inversión de aproximadamente, Vicky, 100 millones, 112 millones de soles, estamos capacitados para coberturar aproximadamente a 2 millones de personas que puedan requerir un tratamiento de emergencia. A través de las grandes redes de Almenara, Sabogal y Rebagliati. Y yo, más bien, yo me siento Rebagliati porque yo nací aquí, en el hospital del empleado, cuando era el hospital del empleado, ¿no? Aquí, aquí nací. Y me acuerdo que había de chico cuando iba con mi mamá, porque somos una familia numerosa, íbamos y había una cafetería en el primer piso, con unas columnas doradas, y yo era niño y me gustaba escuchar el ruido de la máquina que hace café, y comía mis tostadas, ¿no? O sea, le tengo cariño a este hospital, ¿no? Porque acá he ido muchas veces, he venido muchas veces. Por eso me da gusto que tengamos este centro de emergencia en el cual uno de los primeros problemas que tuvimos que resolver, ¿te acuerdas, Vicky? que era trasladar los árboles. Ah, sí. Los tuvimos porque hubo un problema con los árboles, no podíamos desecharlos, los hemos trasladado, y espero que estén vivos. No, tenemos 300 plantones. Ah, ya, entonces tenemos los árboles. Cierto. Pero, además, tenemos ahora espacio de lo que era la antigua emergencia, para ampliar lo que es las emergencias geriátricas, gímico-obstétricas y pediátricas, ¿no? Entonces, de esa manera, vamos a utilizar ese espacio que deja la emergencia, ¿no? Y tenemos acá la emergencia de adultos. Entonces, cada vez vamos acercándonos como salud, acercándonos a la gente. Y lo único que invocaría al gremio médico también, y al personal de la salud en general, es que en este proceso de, más que humanización, sensibilización, también tomemos medidas en lo que es la atención. Mucha gente viene a un hospital y estamos cansados de que estén ahí esperando horas y horas que en ventanilla los atiendan. Y eso no es parte, eso es lo que tenemos que dejar atrás dentro de lo que es la prestación de salud del pasado. Y mirar hacia adelante, con la humanización, la sensibilización, desde el momento que una persona ingresa al hospital, hay que atenderlos con humanidad, con calidad, con calidez y con calidad. Y no hacerlos esperar mucho tiempo en las salas de espera. Y con este centro de emergencia, espero no encontrarle en el pasaíso a los... Ok, ok. Entonces, me quedo con ese compromiso, y con el compromiso que todos los médicos están haciendo también mentalmente, de que no van a permitir que los pacientes en emergencia estén en el pasaíso. Si no, en donde tienen que estar, en su camilla, en su cubículo, etc. Muchas gracias. Gracias.